en la noche si estoy sintiendo ahí el ácido en la clase si me quito un poco pero mañana vas a poder dormir todo normal si hombre mañana libre guys ahora es el último día de clase de la semana el lunes no hay clase verdad no no hay clase sería de otra semana de martes a viernes sería sí lunes no hay clase si quiero ver ya les digo ni lunes ni miércoles el día de la madre entonces la próxima semana y la siguiente si vamos a tener clase lo viernes pero va a ser por eso verdad como el uno no vamos a descansar que va a ser lunes vamos a estudiar viernes igual en la otra por ser asueto por día de la madre vamos a estudiar el viernes el viernes 12 y ese día terminamos y ese día terminamos el curso ¿Han dicho algo si va a continuar o a saber? fíjese que ahí sí desconozco porque como o sea digamos yo soy del staff de maestro verdad de facilitadores nada más y están también en el área administrativa va que ahí sí desconozco no les han dicho nada pues a mí no no me han escrito ni me han dicho nada de recursos humanos no sé si a alguien lo han regañado lo han felicitado le han estado llamando a los que no se conectaron ninguna vez a mí de inglés corporativo sí me han estado enviando mensajes que me pongan las pilas que ahí nada más que trabaje en plataforma ajá acabar pero de ahí de de la empresa no quizá vamos a preguntar por lo menos para que quede ahí es que lo que pasa que sí porque como bueno en el caso de digamos de la empresa donde ustedes trabajan creo que hay convenio directo sí con la empresa en sí y digamos porque yo he tenido cursos en los cuales no son todos los de una misma empresa sino que digamos solo son aquellos que se interesan en recibir esas clases ajá en el caso de ustedes es diferente habría que ver por cuánto tiempo es si es tiempo seguido si va a haber alguna pausa ok vamos a preguntar a ver pregúntale pregúntale en recursos humanos a ver qué le dicen ok ok acuérdese que tiene que tener terminada verdad hola carlitos montes recuerda que tiene que tener terminada la sección para esta semana hasta el midterm exam ¿qué tal van con eso? yo ya la completé ayer estuve trabajando yo todavía no pero voy a tratar de avanzar algo entre hoy y mañana es que cuesta es que cuesta la verdad supieran yo cuántos trabajos tengo que no terminan así que los entiendo lo que podemos hacer es avancemos y nos tomamos unos 15 minutos para ver en qué avanzamos con la plataforma porque igual nos sirve para practicar así que trabajemos la verdad es que también la plataforma permite si uno se equivoca volver a corregir y enviar esa es la ventaja que les permite sacar un excelente ok les traigo más ejercicios ok miren siempre con el bird to be si gusta las escribe si no no como usted se sienta mejor si usted de repente dice ah no yo las hago así solo viéndolas ok recuérdese ahí solamente tenemos los complementos ahí hay que completar con subject and bird ok 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 Gracias. 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 Hola, René. Vamos a completar. Es siempre verbo to be. Solo tenemos los complementos. Así que hay que agregar subject plus verb. Hay unos que incluso hay que agregar otras palabras. Vamos a ver cómo nos quedan. Gracias. 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 Gracias, María. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Los que recién se conectan, estamos trabajando, ¿OK? Ok, estamos agregándole verbo tu y y algunas palabras a las diferentes oraciones que tenemos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sócrates. Le voy diciendo por acá. Sócrates. La primera es. They are students. ¿Verdad? Me imagino. Que ahí se. Cabal. Ahí se comió la. Yeah. He is a policeman. Muy bien. I am hungry. We are in the classroom. She is my mother. He is watching TV. It is cloudy today. The chef is busy right now. Chef. 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 Chef de cocino. Quitemos la T, ¿verdad? Sí. Es que si era F que escribo todo raro. Ok. The doctor is helping. My name. La 13 no completó, ¿verdad? No, ahorita me estoy fijando. En la 15 quitémosle A, porque A denota que es singular, entonces no puede decir, sino que they are good students, nada más. Ok, ok. Batre dice aquí, no sé quién es, quiero ver. Ah, Carlitos Batre, ya vi, ya vi. Ok, they are students, muy bien. He is a policeman. Police, police, ok, no, no, tú es police. Police man. Con C. Ok, sí, en la 8 es ING, sería we are badging right now. We are badging right now. En la 9, ¿qué pasó? No, no. Ah, lo que pasa es que ahorita lo estoy haciendo porque me aparecían unas letras sobre esta opción, sobre esta oración. Ah, ok. Ah, grabando. My dog is for the A, by the end. Eh, horrible. La 11 es así, mire. La 11. 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 Yo creo que esto quiso poner, ¿ok? ¿Dónde vivo quiso poner? Mm-hmm. Oye. Gracias. Y de ahí, excelente, ¿ok? Solo eso. Y los demás. Gracias. Ok, número 6, I am watching television. Esto es para David. Gracias. 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 ¿Cuáles son esas observaciones? Thank you David. Y los demás, guys. Ya casi las completo, ya se las pueden dar. Ok, thank you. Aparece Heysel, no sé quién es Heysel. ¿De quién es el número donde aparece Heysel? Un corazoncito. Maritza, ok, thank you Maritza, vamos Maritza, quiero ver. Ok, you are a policeman, en English, ¿verdad? La número 2. Ok. Quitamos el A en esta. En la 4, quitemos esa M que está de más. Ya voy a ver lo suyo, Sócrates, permítame. She is my mother, I'm watching TV, this is cloudy today. This is, it is cloudy, mejor, en la 7, it is cloudy. No, 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 no. No, 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 no. La 13 no la terminó, ¿verdad? Ni la 9. La 16 tampoco. Ok, la 13 puede ser. Ta, no, 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 no. ¿Qué es la 16? Yo ya le mandé las que tenía, pero en la pantalla me aparecían hasta las 12. Pensé que hasta allí eran, pero me faltan cuatro, entonces ya le mandé. Está bien. Ah, perfecto, gracias. Puede ser así la 16, ¿ok, Maritza? Ahí le contesto, ¿ok? Ok. Vamos con René. La 7 puede ser It is really cloudy. Ok. Gracias. Carla is not beautiful, is very ugly. En el caso de la 10, Rene, puede ser, Carla is not beautiful, she is very ugly, o solo la deja Carla is not beautiful. Y la dos es, he is watching, watching the phone, watching. ¿Se siente continuo? Ajá. Ok. Pero de este cell phone, tendría que ser cell phone, va? Creo. Porque phone, más que todo, me imagino que es el común, el solo de llamar. ¿Se puede? She and he are playing tennis. Yes, se puede. Si no podemos, y también es de Sócrates. Ok. Y los demás no terminaron. ¿Qué pasa es que yo lo hice? Como yo estoy trabajando en una sección de notas en el laptop y yo estoy conectado con el celular. Y entonces estoy intentando abrir WhatsApp. ¿No lo dejas? No me dejas para enviarse. Vente, se me las mandan después. No se preocupe, ven. Ah, ya. Ok. 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 No, no. ¿Quién es Vigo? Gracias. Gracias. You're welcome. ¿Quién es Vigo, guys? Hola. They are students, you are the policeman, I am hungry, we are in the classroom, she is my mother and watching TV, this it is, this is, okay, thank you. Mejor pongamos en la, en la, en la ocho, I am. Okay. 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 Miri, Sócrates le dio copia de esa. Ay, Sócrates mandando copias. Ya está. El chef está ocupado ahora mismo, ¿ok? El chef sin té. Alexander Alight, aquí aparece Alexander Alight. El doctor está ayudando a un paciente. El perro está muy agregado. ¿Cómo, Maritza? Perdón, me perdí, Maritza. ¿Qué pasó de examen? No, que sí cuando vamos a tener examen. Es que ahí me cae un mensaje que después de la lección 3 teníamos un examen. Ah, sí hay un examen. El de la plataforma, ¿verdad? Es en la plataforma. Ya se lo voy a enseñar. ¿Y vamos a tener una fecha para responderlo o así como vamos haciendo las tareas? Hasta mañana tiene. Ah. Ok. Si gusta, lo hacemos. Yo estaba pensando terminar este ejercicio y trabajarla ahorita. No se aflija que yo les puedo dar también la carita. Gracias. Yo les puedo dar también. Ok. Tícher, una duda también. Dice que hasta mañana. ¿Hasta qué hora se echa esta mañana? Mire, por lo general es hasta medianoche, pero imagínese que a veces se puede, una deja de funcionar por un tiempo, una plataforma, pues y se bloquea y lastimosamente todo el día que usted quería trabajar no se pudo, puede pasar. No está escrito. Mi estimado trabajar eso ya para terminar la mañana a la hora que normalmente tenemos la clase y dedicarme a eso. Ah, sí se puede. Ok. Muy bien. Dice. Hola. Anoche aprendí la diferencia entre without y less, que significa sin, pero de qué manera lo vamos a utilizar. Así como homeless o the crossing without sugar. Ajá. Ajá. Ahora está aprendiendo. Ok. Ya vamos a ver eso entonces, Carlito. José Menéndez, en la parte, en la, donde dice, It is cloudy today, nos falta a lice. Ok. Ok, the teacher is busy right now, I am helping, falta la G, I'm helping. Ok, ¿qué tal estoy? Muy bien, ahí se la mandé, solamente eso, tal vez entiende la letra ese brazo. Sí, entiende. Yo ya había escrito varias, pero cuando digo que teníamos que mandarle el voto, me tocó escribir todo porque tengo una letra. No, en serio. Aparentemente doctor iba a ser quizás. Llámeme doctor. En la 8, solo sería, we are busy right now, quitémosle el G. Ok, ahorita lo arreglo. Muy bien. ¿Cómo se puede decir letra, pero letra de escritura? Letra. Letter. Ah, ya lo entendí. Ah, ya lo entendí. Ajá. Ahí para la, la Dieva, my letter is very ugly. Para el compañero que dijo que volvió a hacer las letras. Ya vamos a ver eso, pero letra muy fea, ¿le? Ajá. Letra muy fea. They are washing and it is cloudy today. Miren, los que mandaron de último las oraciones copiadas, han hecho, o sea, trasposo, gente. Tremendo, pa. Estamos sincronizados. Sincronizados. Mira, hay uno, hay uno que hasta el mismo error de sucrates tiene, desde la, desde la chef con té. Yo por eso no la hice de nombre. Ok. Pero en las primeras, ¿cómo te fijas que todos coincidimos? Sí, hay una que hasta los mismos errores tiene. ¿Qué vamos a hacer ahorita entonces? La semana pasada yo les dije que íbamos a ver si veíamos un poco de platform. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Si usted puede, si usted puede ahorita, por ejemplo, este, ¿sabe qué vamos a hacer? Solo vamos a hacer el meet and exam, ¿por qué? Por cuestiones de tiempo, porque son varias, son hasta la H. Exacto. Entonces, vamos a trabajar todos juntos en eso. Si usted puede irla trabajando ahorita, sería genial, pues, lo vamos a hacer entre todos. ¿Me escuchan? Sí. Siempre el mismo problema con esto que yo lo oigo, pero bueno, ahorita no importa. Así, lo que necesito es que escuchen. Ahí me levantan la manita, sí, sí se entiende, ¿ok? Vamos al primero, dice. Part one instructions, listen to the conversation and select the correct answer. Vamos con esa. Yo no los puedo escuchar, pero ustedes trabajen, ¿ok? Y sí, y me hacen señal que escuchen, ¿ok? ¿Dónde está eso, teacher? Es el examen. Abajo de la sección tres. Units one to two wins. Part A. Listen to the conversations. Jack has the correct answers. La teacher no te escucha ahorita, ¿eh? Ay. Ay, ya lo encontré. Es como el examen. Sí, el examen, el examen lo vamos a trabajar. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Ahora sí. ¿Y están escuchando el audio? Sí. Ah, va, es que yo no sé por qué me pasa que al quitar los audífonos yo no los puedo escuchar y no sé, pero ahorita lo importante es que hagan el ejercicio, eso les quería decir y como los oigo hablando entre ustedes, entonces yo digo, ¿será que no oyen? Pero bueno. Mi nombre es Ana Chang. Hola, Ana. Soy Zachary Young. Zachary. Hmm, ¿es que es Z-A-C-K-A-R-Y? No, es Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. Two. ¿Qué es tu número de teléfono, Sue? Es 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. Three. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. Four. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Um, yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is. Under your desk. Thanks. Okay, bam. Okay. His first name is... Será el uno? Number one, two, or three? Yo escuché la dos. Two. Is two. Okay. Two. Su phone number is... Yo escuché la tres. La tres. Sí. La tres, duda. The cell phone, camera, or CD player is in his bag. Camera. 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 Sí, camera. Yes, the man's wallet is... Is dead. Under his desk. Under his desk. Under his desk. Okay, we got... Las tenemos todas buenas, okay? Instructions. Complete the conversation with the possessive, my, your, his, our, or her. Matt. Tony. This is my friend. Her. Her name is Jennifer Miller. Jennifer. Sorry. Jennifer is in... Our English class. Our English class. Our. Our. Tony, what? What? Here's me. Here. Here. You see? Mayúscula. No. What? Yours. Yours. Last name. No. 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 Ya no lo está hablando tercera persona, sino que le dice, what's your name again? It's Miller. No. Part one instructions. Fill in the blank with the correct phone of B. Excuse me. R. R. Cha-cha fell down and heard himself. No. 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 I'm not. Over there. My name is Nicole Parker. Cha-cha's teacher. Cha. Cha-cha. Chis. Cha-cha. Chis. Si así está bien Yo solo estoy escribiendo Ustedes saben Si Ella Así O así Probemos así porque oigo ¿Qué dice he or she? It is a lot It's right to me ¿Y aquí? It is Contrastado Contrastado Yo aquí solo soy su secretario Ustedes lo van a hacer Ya ven Llevamos tres Ok Instructions Check the correct response Goodbye Have a nice day I'm just fine Thank you It's nice to meet you Or thank you You too Thank you You too See you later Bye bye Okay bye bye Hi How are you? Not bad Thanks Good evening Beth Hello How are you Mr. Smith? Great How about you Mr. Smith? Good night See you tomorrow Mr. Smith ¿Qué es la primera? Ok ¿Qué es la primera? Ok What are ¿Cuál de las tres? Uno, dos o tres? Plural Right Here is There Your sunglasses It's a notebook It's a notebook It's a notebook Is No It isn't It No Ok Ok Vamos a esta Look at the pictures And complete the conversation Select the correct prepositions They are The briefcase On On Is the CD player behind the briefcase? Next to Where is the newspaper? It's Under The briefcase Are the books The CD player? In front of Instructions Complete the conversation Write the correct answer Hirochi Are you And Michael From Japan? Yes We We are 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 Oh You from Tokyo? Are Are No I'm Are 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 Ah Que linda Así? Así? No 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 ¿Tú por qué dices que estudai? Sí Porque Cuidado Ok From Tokyo Tú Así No Porque me pregunta Me llevo el question mark Entonces ¿Cómo ve guys? Si llevo el question mark Me lo trae bien You are From Veamos ¿Cómo les fue? We are We are Dicen ahí We are ¿Y aquí? We are We are We are We are Ok Ok Excelente Vamos a ver A la última parte Ya Ok 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 Oh He is a new student That Este I think his name is Shin Kuo Mama 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 What's his name? What's his name? Oh What's his name? Where is he from? Where is he from? Ok Where is he from? vamos we finish ok ok guys we finish the exam ok ¿tienen dudas de alguna de ellas? así si no han trabajado ya solo les queda de la sección 3 les queda solo hay 3 ejercicios ok espero que hayan logrado completar algo si nos fue tiempo volando solamente les voy a pasar list solo les voy a pasar lista permita yo creo que solo no se conectó este Gabriel es que como Gabriel es que como Gabriel está diurno fíjese quizás este cuando estemos así turno de día así como de las semanas cuando estemos de de la clase de noche sí creo que sí se va a conectar así de día creo que se le hace un poco difícil porque algunas veces le llaman a reunión o tienen que hacer algo que les piden quizás por eso así y porque ayer no se conectó tampoco porque tenía trabajo vale espacio listo entonces aquí vamos a ver Alejandro Alberto presente Blanca Lilian no Brian Isaac yes Brian Antonio no Carlos Enrique yes Carlos Ernesto yes Cristian Alfonso no Daniel Ernesto no David yes Douglas ya le arreglaron Douglas ya me aparece el 60% Gabriel no Israel sí Ivania sí Maritza sí René sí Ricardo Humberto no Rosa Inman no hay varios que no se conectan Sergio Alexander sí Sócrates sí y Yuri Yuri no no se conectó ¿verdad Yuri? solo ayer dio el alegrón es que René no lo presiona ahora por eso por un momento lo dijo ajá a ver qué le pasó bien está conectado no está conectado ahí está Yuri pero fue conectado que estaba en la clase ah va ahí está ahí diciendo que mandó mandó solo está solo está en le pongo 11 lo que pasó es que tiene pena de que le vean la cara de otro lado por eso ok guys see you Tuesday right see you on Tuesday nos vemos martes guys bye 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 take care bye 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 Bye.